Ok, vaya, vamos a ver Venga por favor En la pregunta número 1 La Nayeli cuando le dije fruta Digo la Recian, cuando le dije fruta que es Vete por fuera, ¿qué le ponió? Kiwi, y el kiwi no está en la lista Por tanto 0 puntos En la 2, en materia escodeada en la escuela Ella dijo matemáticas, 30 puntos Primero 30 puntos Deportes más comunes donde se usa la pelota Ella dijo fútbol, 36 puntos Era el número 1, ¿para qué utiliza el celular? Ella dijo por llamadas, era el número 1, 36 puntos Hombre enamorado ¿Qué le regala a su novia? Ella dijo flores, 45 puntos, el número 1 Hizo 147 puntos Casi solo el número 1, ¿correcto? O 5 fue el número 1 Y ahora venimos con el capitán Cuffer Que necesitábamos un total de 53 puntos En la número 1 Dice fruta que por fuera es verde Tiene, o él dijo Manzana que tiene 25 puntos Por lo tanto ahí nos faltan todavía 28 puntos más Y en la otra Dijo materia que más odiaba en la escuela Él dijo sociales Que él tiene 24 Y le quedan todavía 4 puntos más Así que en la siguiente Si él logra acumular 4 o más Automáticamente se ganan 500 dólares más En los deportes más comunes Donde se usa una pelota Él dijo básquetbol Y básquetbol si tiene más de 4 puntos Se lleva 500 dólares Y básquetbol está en la lista Con 23 puntos Acumulan 200 puntos Y se lleva La cantidad de 500 dólares más Ok aquí le traigo a su capitán 500 dólares más Para su bolsillo Y esta familia ya logró acumular 2.000 dólares 1.500 dólares 1.500 dólares Y ahora Vamos A pedirle a ustedes Que pasen a sentarse Porque hemos llegado A la finalización De la primera ronda El primer juego De los barrientos Versus Los menjibas Así que Vamos a una pequeña Pausa comercial Y al regresar Nos enfrentaremos A la familia Desde San Isidro Contra la familia Teliseña A ver Quien de las dos familias Resulta más inteligente Porque La familia Menjibar Dio vergüenza Barrientos Yo soy reza para todos Ya vio Barrientos Ustedes lograron Dejar dos a uno A los menjibar Lastimosamente Pues si El refrigerio que dieron En hecho es de triple No que nos hubiéramos puesto Sí, sí, sí Vamos a darle Todas en el juego Todos, todos, todos ¿Querés ir a la cama llorando? Cámara No necesito hablar Se han de distraída No, no se han de distraída No Cámara no se han de distraída Es que tengo que estar Miren pendiente de la respuesta Y hablan bien despacio De la respuesta Tengo que ir anotando En la pizarra Hola Producción Viendo cuánto es la puntuación O sea, tengo que hacer un montón de cosas En cuestión de Bien, cuando Bien Mira, sí es cierto Que son varias cosas Den permiso Porque pasa lo que va a pasar Sí es cierto Pero está relacionado Con lo mismo O sea Solo es cuestión Que te concentres Usted te opina Va a que sí ¿Quién cree que está fallando aquí? Falla de producción, ¿verdad? ¿La modelo o qué? Es que yo creo que lo que dijiste Al principio Viniste así Para que la cámara estuviera Siempre con vos Y está equivocándote Para que la cámara te enfoque Si no nos tuviera equivocarnos No estuviéramos aquí con vos Exacto, exacto El problema es que El problema es que No le llama la atención a la cámara Llama a otra persona La atención Ah 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 Mira, ahorita está diciendo Que no sabe nada No sabe nada Ah Ah Federal Henry Limpia la cámara Papá Limpia la cámara Mira a ver Ya va a ver Todo empañada Pero no usaba esa cámara Maravilloso No usaba esa cámara Yo no estaba viendo Pues no usaba esa cámara Ah Pero para allá Mira a ver Sí Pues no usaba esa cámara Es porque la claridad Le pega a la lente Empañado Pues sí Este Pues sí Esto es lo que pasa Y no O sea También Juan Me distrae mucho Me pregunta Y Juan Que tiene que ver con vos Y Juan Ni siquiera tiene que estar ahí Juan es otra misión Que tiene O sea O sea O sea O sea No, ya que ella tiene razón Vos está sentado con ella Vos no tenés nada Que estar haciendo ahí Ah Pero es cuando están ya O sea Que no están En preguntas Más que todo Cuando es una hora De robos Me preguntan Juan ¿Qué haces La sensación que no tenés De estar ahí demetido Porque vos sos parte del público Ajá Está distrayéndonos aquí A la modelo A la modelo A la persona que Prácticamente Si ella se equivoca Puede darle a perder A uno de los equipos O sea Es elemental No, pero el nombre Pausini Suena como italiano A lo mejor Ella es española Pero el idioma Digo El apellido A lo mejor Viene de Italia Pausini ¿Italiano? ¿Y si no? Se puede cambiar No, pero el siguiente juego De la otra Para mí No me puedo cambiar ¿Cómo se va a llamar? No sé Chota Ya veremos A ver Ay, ya sé Se puede llamar Rubini Se puede llamar Chocolandia Se puede llamar Tolentino Eeeh Ese me gusta Tolentino 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 Monje Eeeh Es italiano También Vaya Entonces Por favor Más concentración Vaya Yo no voy a estar Digo Señorita Si no Es que Ah, mireme Y lo de lo otro Que dije Que de la misión Yo no tuve nada De culpa de eso Porque eso estaba conectado En otro dispositivo Así que no fue mi culpa Yo como no sé Es que yo te dije En ese tiempo Y en vez de estar Distrayendo a ella Vos pudiste haber estado conectando Rápido lo hice Ya viendo ya Ahí estuvo Hasta le Me trajo Ataquísimo Micrófono Eso si no Tiene que abrir Un micrófono Algo tan sencillo Dios mío Padre ¿Qué pasó? Algo tan sencillo No, algo Hablando de cosas sencillas Viejo Por si le considero Trastornado Dios mío O sea Yo saco la cara Fuera Sí, sí Por la familia Definitivamente Al menos yo demitido Y él Sí Definitivamente Vamos aquí afuera Porque estamos ahí Pero yo te he hecho El sapo tuvo la culpa Vaya Aquí, 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 aquí Vaya Ahora fuera Fuera de juego Fuera de juego ya Fuera de juego Decime Como capitán Hay que hacerme un plátano Como 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 capitán A los invitados ¿Qué fue Lo que pasó Con los mejibars? Es que Viejo Bueno Yo la mayoría De preguntas Bueno Todo era el salvador Yo cosas Lo iba así Cosas de extranjero Cosas así De otra cosa Esperaba Pero Bueno Las tenía varias Y también Fue en varias Porque si En los robos de puntos Si tuvieron oportunidades Ahí tuvieron la mayoría A veces Tanto pensar El tour de uno Porque a veces Son cosas que Bueno Como le quiero decir A veces La otra familia Dice todo lo que uno Tiene en mente Y ahí A uno se turde Pensar Y pensar Como cuelga Que ¿Sabes qué es lo que Me da más risa A mí Porque Ya ves como Es el machito Aquí Me da risa Que decir Ah Es la familia Barriendo Yo no lo escuchaba Porque a mí Yo soy de las personas Barriendo Nos barriamos Otros Yo soy de las personas Que no me gusta Ensalzarme Yo soy aquí No Yo lo demuestro Entonces En vez de salzarme Y llenarme la boca De palabras Lo demuestro Segundo Venía Y todavía viene Y le pregunta a usted Bien Chistoso El niño Cama Este Y quiere que lo haga Como en el en vivo O quiere que lo haga De verdad O sea En el en vivo Hizo lo mismo Lo que dice En el en vivo Yo aquí O peor Es que Él dice Que la verdad No fue Es que Según él Puso emoción Y no sé Y así Es como paterna Y la hace Es la misma Lo del en vivo Ajá Y miren Ahora en la mañana Que andaba todavía Poniendo las luces Ajá Dijo Ay ahora voy a barrer Con una escoba La familia Barriendo Y miren Va a discriminarlo Y a mí me estaba Discriminando Pero mire Felipe Contesto varias buenas Sí Mire Mire Yo la cara Y eso Y eso Ajá Entonces mire Entonces Chuga me discriminó Como él Hizo Ay que dijo Que yo no iba a poder Que no sé qué Y ahorita Se lo demostré Voy a El error De ustedes Fue que Menospreciaron Al rival Pensaban Que ya Tenemos ganado A mí Si los iban a dejar 3 a 0 Y que le iba a poner Los voltios Y yo estaba diciendo Que no Porque Los voltios Se le dieron El paro De la corriente Ahí abajo Mi abuel Y me ayudó En todo Pero así Le hacía Mira Así le hacía Porque Ay yo no quiero chile Yo lo que más creo Pienso Lo que más creo Pienso Chuga Lo que más creo Pienso Que los barrientos Tuvieron compasión De ustedes Tuvieron compasión De ustedes Porque El 3 a 0 Hubiera sido Barrida total Y retos Seguro para ustedes Y yo creo Que se compasión La Jenny Creo que fue La que se compasión De vos Porque te había De que Mi mamita Le pongo Ay mamacita Le pongo Un abrazo A mi viejita Ay ¿Cómo que pasión Esa es Doble cara ¿Pasó? Doble cara Chuga No, pero Por estar discriminando A las personas La verdad Que es lo que Acabamos de ver Ahorita Chuga Es una vergüenza Para la familia Menjibar Imagínate Si Como dijo El gordomelo Ellos no nos representan Como salvadoreños ¿Qué va a decir Tu familia? Ay, no te vergüenza Aquí no es cuestión De que Ustedes perdieron Has dejado en vergüenza A toda la familia Menjibar ¿Qué va a decir ¿Qué va a decir El seco de vos? ¿Qué va a decir Nano? Nano La cuaqui Toda la familia De tu papá ¿Qué va a decir? Yo pienso Bueno Pero bien Pero bien Familia de San Isidro Y familia de Liseña Ustedes tienen la oportunidad De demostrar lo que trae Así que La siguiente ronda Se viene Las rubias Versus peluquero ¿Quiénes son ustedes chicas? ¿Dónde están las rubias? Versus los deliseños Ahí quitamos los pelucos ¿Quiénes son ustedes chicas?